Hola, buenos días. En esta mañana tenemos de parte del Señor también una palabra en el devocional que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 3. Dice la palabra, haciendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Buenos días, hermanos queridos. Y es tan lindo ver cómo esta palabra, versículos anteriores, está hablando de que no sólo que representamos al Señor, sino que también estamos representando a las autoridades que están ministrando nuestras vidas de parte de Dios. Y eso es importante poder hacer un ítem ahí de que estamos representando también a las autoridades. Y podemos ver cómo, como cartas de Cristo, que no estamos escritos por tinta de hombre, no estamos escritos por un pasado, no estamos escritos por la vana manera de vivir que habíamos recibido de nuestros antepasados, de nuestros padres, como el apóstol enseñaba el día domingo, en primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18, sino que estamos escritos con la tinta del Espíritu y que es vida. Es tan hermoso saber que tenemos esa vida, que tenemos palabras que son vida. y que cuando abran la carta, que cuando nos abran a nosotros y puedan leernos, que puedan leer el amor del Señor, el amor de Dios en nosotros, porque Él es amor, Él es amor. Entonces, con la manera de pensar, la manera de hablar, los actos, la ayuda mutua que podemos tener con los demás, puedan ver ese amor, ese amor de Dios en nuestras vidas. Es necesario que nosotros permanentemente tengamos una actitud de vaciarnos y poder reconocer que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior y de esta forma nosotros podemos hacer que, como cartas, podamos expresar genuinamente la vida de Cristo, que tan importante es para estos días. También queremos animarte y, si tienes la oportunidad, te esperamos en el auditorio, que podamos liberarnos de ese espíritu de aislamiento espiritual, cumpliendo con los protocolos que corresponden, a que puedas disfrutar con nosotros en comunión. Así que sos bienvenido. Esperamos. Nos vemos. Que tengan un buen día. ¡Gracias!